Granada reúne a más de 300 científicos expertos en el desarrollo de productos de origen marino hasta el 8 de septiembre en el marco del 17º Simposio Internacional de Productos Naturales Marinos y la 13ª Conferencia Europea de Productos Naturales Marinos. El simposio está organizado por la Fundación Medina en colaboración con Fundación Farmamar y Farmamar, compañía líder en la investigación y desarrollo de medicamentos de origen marino para el tratamiento del cáncer. Los principales temas que se van a tratar van a intentar estar cubriendo todas las disciplinas que giran alrededor de lo que es la investigación y el desarrollo de productos naturales marinos, desde lo que es la parte más aplicada en el sentido del descubrimiento de las moléculas, su desarrollo en medicina química, síntesis de estos compuestos, pero al mismo tiempo todo lo que está relacionado con la explotación de esas fuentes. Dentro del simposio, Farmamar presentará los resultados de varios anticuerpos conjugados con actividad prometedora en cáncer, así como los resultados de uno de sus programas de investigación con inmunoterapia. Farmamar presenta 30 pósters de diferentes investigaciones sobre productos marinos y además le han sido concedidas dos comunicaciones, una del PM534, que es un nuevo antitumoral marino, y otro sobre la plidina como antiviral. Los productos naturales de origen marino ofrecen un amplio abanico de oportunidades gracias a la biodiversidad de sus ecosistemas para diversos retos como la búsqueda de nuevas terapias para la salud humana. Yo he estado trabajando en el descubrimiento de antiviral cáncer de 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 cáncer, Alzheimer's and Diabetes. El programa del simposio cuenta con la participación de los mayores expertos mundiales en este campo y abordará aspectos como la ecología marina, el descubrimiento y desarrollo de fármacos, la inteligencia artificial y su aplicación a este campo.